Los estados no ocurren en la sensibilidad, son la sensibilidad, el ser, el mundo. Aceptará el lector recorriendo su historia cotidiana, pues lo que llama sedemostración es invitar al lector a ver o recordar haber visto tal grupo o secuencia de fenómenos. Como los vio el autor. La palabra demostración no tiene más eficacia que ésta, y es lo que hago aquí, como debo hacerlo en toda mi exposición, que el soñar, ensueños, imaginaciones, evocaciones de la meditación, de la previsión, recordaciones que se mezclan a cada instante, a cada hecho de percepción, asociaciones provocadas por la emoción o por un trabajo vivo de la especulación en la vigilia, y que por un momento ocupan con convicción la psiquis despierta, ocupan tanto nuestro tiempo como las percepciones o sensaciones. Y como la variedad, nitidez, interés e intensidad de las imágenes han sido por todos reconocidas como igual a las de las percepciones, sólo un arreglo relacional entre los estados de la vigilia distinto del que haya entre los estados del ensueño, puede ser lo que los distinga. Más como el carácter que haya en las relaciones de unos estados y en la de los otros, es decir, una característica interna a la vigilia que falte en el ensueño y viceversa, no puede ser lo que los diferencia, pues sólo la causalidad es lo que puede dar ordenación, y esa causalidad es tan vigente internamente en el ensueño como en la vigilia, observe usted sus ensueños. Si en el ensueño alguien cae, se lamenta. Si parece alguno tomar agua, ésta disminuye en el vaso. Además, en la apariencia momentánea, la vigilia no tiene ordenación. Cuando entramos en una gran reunión de gente, nos parece que aquel sombrero de señora lo tiene puesto un caballero, que el otro tiene dos brazos izquierdos, uno de los cuales sostiene un vaso de agua que se aplica a la boca de un vecino, etc. Como los hechos del ensueño están en la misma vida y sujeto sensibilidad que los de la vigilia, si la deferencia fuera de causalidad faltante o presente internamente al mismo o a la vigilia, ilvanaríamos unidos sueño y realidad en un solo espectáculo de sensibilidad, y diríamos que este vivir a veces era causalista y a veces no. Y en suma, que no habrá causalidad en el ser, pues la secuencia invariable fracasaba a cada momento. Cierto que distinguiríamos los tramos causales y daríamos importancia a la diferencia de los no causales, pero como las claudicaciones de la causalidad eran de todos los días, no nos serviría para prever. Hay un largo ensueño, como diría Jopenhauer, que no retrocede y no repite, que hace un tiempo me regalaron un reloj al cumplir 12 años, que después yo iba al edificio del Colegio Nacional, que más tarde tuve una caída áspera de caballo, etc. Pero como yo he soñado tanto en todos esos años, cuando yo separo lo real y soñado del pasado, no hago sino agregar como reales todo lo que sigue cierta ordenación. Y a esto que yo he formado artificiosamente, sacando con una mano de cierto grupo de hechos, realidad, y con otra, de otro, pero deliberadamente uniendo todo lo que parece ordenado, de modo que lo que de ordenado aparezca en los ensueños entrará a mi historia real, y lo desordenado, lo que nunca me expliqué de lo real, incorporaríase a la zona o franja de lo soñado. Es el hecho de que los hechos del ensueño no influyan sobre lo real, y los de lo real no impidan que soñemos todo lo contrario de él, lo que establece la separación. El hombre que un día quiebra y entrega todos sus bienes pasando a habitar una pieza con sus hijos, el que salió esta mañana a sus ocupaciones y esta tarde se encuentra en un lecho de hospital, herido por accidente, cree soñar, y cuando se duerme y delira, cree ser rico y sano, y que ha soñado su infortunio.